www.gozoypaz.org 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 Entonces encontramos aquí en el profeta Isaías que el libro fue sellado Ahora, ¿qué libro fue sellado? Vamos al libro de Daniel Y Daniel está narrando todo lo que sucederá en los últimos tiempos Y estamos en los últimos tiempos, de hecho ya estamos en la semana 70 En Daniel 12, en Daniel 12, verso 4 al 13 Perdón Dice Daniel 12, verso 4 en adelante Pero tú Daniel, cierra las palabras y sella, sella el libro Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará Y yo, Daniel, y yo, Daniel, miré aquí otros o dos que estaban en pie, uno a este lado del río y al otro al lado del río Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río El cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos Que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo Los tres años y medio de la segunda parte de lo que es la gran tribulación Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo Kadosh Todas estas cosas serán cumplidas La dispersión Y yo oí más, no entendí y dije Señor, Adón mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas Hasta el tiempo del fin Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados Los impíos procederán limpiamente y ninguno de los impíos se entendrá Pero los entendidos comprenderán Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio Hasta la abominación desoladora Habrá mil doscientos noventa días Muy dichoso el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu herencia al fin de los días Entonces, el libro que está sellado O estaba en tiempo pasado sellado El libro de Daniel El libro de Daniel a lo cual se está refiriendo el profeta Isaías Isaíasú En el capítulo veintinueve Ahora decíamos que estaba sellado porque en esta restauración de Israel Usted que es casa de Judá o bien que usted es casa de Israel El Eterno le está hablando a sus escogidos A sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra Para que entiendan los últimos tiempos Decía yo que el tema se llama códigos bíblicos Y todo el código bíblico de lo que ha acontecido a Israel Y habrá de acontecer en los últimos tiempos Está en las muedín, en las fiestas del Eterno Hemos entendido claramente por el estudio de la Torah Por el estudio de las fiestas de Yahweh Que toda la clave para entender los últimos tiempos Está ahí, en las fiestas, en las muedín Todo está ahí de lo porvenir Ahora, no hay ninguna evidencia Para creer en un rapto, en un arrebatamiento Pre-tribulación O a mitad de la tribulación Y esto quiero ser muy enfático Porque muchos fuimos enseñados de una manera equivocada Yashua dijo Yo vendré por ustedes Eso lo encuentra usted en Yohanan 14 Vuelvo a repetir Yashua Hamashia dijo Yo vendré por ustedes Por lo tanto La encomienda para todos aquí Para usted que está viendo este video Es que no salgamos a buscarlo Porque él enviará a sus malajim A sus ángeles Entonces la encomienda de Yashua Hamashia es que no salgamos a buscarlos Porque muchos van a ser engañados Sino que esperemos y va él a enviar a sus malajim A sus ángeles Como lo hizo en los tiempos de Lot Ahora Lo que sucedió con Lot Es una imagen profética De lo que sucederá Voy a volver a repetir esto Porque es muy importante De mucho peso Lo que sucedió con Lot Es una imagen profética De lo que sucederá A los escogidos de Yahweh Vamos a Gilel Lucas por favor 17 Y yo voy a leer Del verso 28 Al 30 Gilel Lucas 17 28 Al 30 Asimismo como sucedió En los días de Lot Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban Mas el día en que Lot salió de Sodoma Llovió del cielo fuego y azufre Y los destruyó a todos Así será el día En que el Hijo del Hombre se manifieste Entonces nosotros seremos tomados Al mar de vidrio con fuego Y a las bodas del Cordero Al mismo tiempo Que nosotros estamos Que fuimos tomados Al mar de vidrio con fuego Y a las bodas del Cordero Al mismo tiempo La furia y la ira de Elohim Serán derramadas sobre aquellos Que han torturado A los Kadoshim No estoy hablando De un arrebatamiento Pre-tribulación Ni de un arrebatamiento A mitad de la tribulación Sino en la fiesta De Yom Terua Diez días antes De Yom Kippur El día del Adom El día del Señor Como se ve en las Biblias En español Se refiere al día En que los justos Son reunidos Y el día en que empieza La ira Su ira Las siete copas Por lo tanto Todo Bene Israel Todo Kadosh Todo Santo Para que se entienda Los Kadoshim Pasaremos Los sellos Y las trompetas Mientras la ira De Elohim Se derrama Sobre la tierra Nosotros estaremos De pie Ante el trono Del juicio Del Todopoderoso De Mashiach Yashua Y vamos a estar Dando cuentas De lo que se nos confió En esta vida Quiero que abramos Nuestras Biblias En Segunda de Corintios Después de un estudio Exhaustivo Digamos De la Torah Y del Príncipe Este es el orden Correcto Segunda de Corintios Por favor Capítulo 5 Verso 10 Y 11 Porque es necesario Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Mashiach Yashua Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo Conociendo pues El temor Del Adón Persuadimos a los hombres Pero a Elohim Le es manifiesto Lo que somos Es decir El Eterno Sabe lo que somos Y espero que también Lo sea A vuestras conciencias Entonces Recordemos Que los que Viven Piadosamente En Yashua Hamashiach Sufrirán Persecución Así que La gloria De Yahweh Para la gloria De Yahweh Nosotros seremos Librados Antes De que las siete copas De la ira De Elohim Sean derramadas Antes de las siete copas Pero no Antes de los sellos Y no antes De las trompetas Seremos recibidos Arriba En gloria En la trompeta final Por lo tanto No Y quiero ser muy enfático Porque es el orden Correcto No Padeceremos Su ira Pero si pasamos Vuelvo a repetir Sellos y trompetas Está bien No vamos a padecer Su ira Pero hay mucho Que recorrer Mucho Que recorrer Porque los tiempos Se van a poner Muy malos Si los tres primeros Años y medio De los siete años Que son la gran tribulación Van a ser muy difíciles Mucho mucho más difícil Va a ser la segunda parte De la gran tribulación Entonces Como falta mucho Por recorrer Yo exhorto A que todos aquí Nos santifiquemos Límpiate Purifícate No peques Guarda Todos los mitbots Todos los mandamientos De Hashem Yahweh Entra A todos los pactos Cumple con el eterno Yahweh Porque ciertamente Todo está por empezar No hay Compromiso Con el mundo Sino con Yahweh Un verdadero Beneistra A él No le interesan Los compromisos Con el mundo Le interesa El compromiso Que tenga con Yahweh Vivamos aquí Todos Y usted que nos ve A través de este video Como pan jamazza Pan sin levadura Sin pecado Las personas Que no Quieren Torá Tendrán Su paga Vamos a Romanos Dos Por favor Romanos Dos Verso Cinco Dice así Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentidos O sea que no han hecho Teshuvá No se han arrepentido Y apartado de sus pecados Atesoras para ti mismo Ira Para el día de la ira Está hablando de las siete copas Y de la revelación Del justo juicio De loquín El cual pagará A cada uno Conforme a sus obras Ahora La ira de Yahweh Es su día de venganza Es la única La única razón Por la cual Los kadoshim Los santos Seremos removidos De la tierra Es la única razón Los kadoshim Los santos Para que se entienda No Estaremos Sometidos A la ira De Elohim Pero recuerde Recordemos todos acá Eso es prácticamente Hasta el final De los siete años De la tribulación Estaremos solamente Expuestos A la silla Del juicio Del Mesías Yashua La ira De Yahweh Ha sido prometida Aquí en la Torah Y en el principio De Asha Como una justa Retribución En contra De los impíos No de los hijos No de los que guardamos Torah Vuelvo a repetir la idea Porque tiene mucho peso La ira de Yahweh Ha sido prometida Por Yahweh mismo Como una justa Porque él es justo Una justa retribución En contra de los impíos No de los hijos Vamos a Primera de Tesalonicense Por favor 1.10 En primera de Tesalonicense 1.10 Dice Y esperar de los cielos A su hijo Al cual resucitó De los muertos A Yahshua Quien nos libra De la ira Venidera No nos libra No nos libra De la tribulación De los sellos Y las trompetas Pero si nos libra Pero si nos libra De la ira Ahora Perdón Siendo honestos La verdad Todos quisiéramos Justo antes de los cielos Seremos guardados Post tribulación Y antes de los cielos Entonces el cristiano El mundo cristiano Los tiempos Que están descritos Claramente En las fiestas De Yahweh Como punto siguiente Urge que ellos Comprendan Porque Número uno Se basan En el calendario Solar Número dos Están en tinieblas Y por eso Les amamos Y les hablamos Número tres Guardan Fiestas Paganas Número cuatro Por lo tanto No guardan Ni saben El tiempo De Elohim No saben En que tiempo Estamos Pero nosotros Si Usted ahora Ya lo está Descubriendo Shaul Llamado Pablo Pero su nombre Correcto Es Shaul Dice que Las fiestas Las modín Son sombras Proféticas De lo que Ha de venir El verdadero Mesiánico Entonces Número uno Vive en Kedushah Vive en Santidad Número dos Guarda Torá Número tres Sabe los tiempos Y por qué Sabemos los tiempos Porque guardamos Y sabemos El tiempo Exacto De las fiestas De las Moadín De Yahweh Ahora La trampa De la gran desilusión Está tendida Por Hasatán Al enseñar El rapto O el arrebatamiento Pre-tribulación La iglesia Cristiana Está esperando La mentira Y han cerrado Sus ojos A la verdad Que es la Torá La gente Se siente Más cómoda Con la mentira Y la acoge Y desecha La verdad Y vuelvo a repetir Esto porque es Muy importante La gente Se siente Más cómoda Con la mentira Y la acoge Y la acoge Y desecha La verdad Que es la Torá Por lo tanto Para ti Mi amado Amada Yashu HaMashiach Que estás aquí Para usted Que nos vea A través de este video O nos escuche A través del audio Para ti Para ti que ya Guardas Torá Seremos juzgados Y galardonados Por lo que hayamos Atesorado En el reino De Elohim Y no por la Chatarra Que acumulemos Perdón Aquí en la tierra No por las Posesiones Económicas No por esa Chatarra Seremos juzgados La fidelidad Será Galardonada Y es muy importante Señalar O subrayar Inclusive Fidelidad A Yahweh La fidelidad Será galardonada Y la Olga Sanería Y la Desobediencia Serán castigadas Y duramente Vamos a Matiyahu A Mateo Por favor Matiyahu 24 Bendito es Yashu HaMashiach Exaltamos Su nombre En Mateo 24 Vamos al beso Los Pazukin 42 En adelante Así que usted Quiere El galardon Tiene usted que ser Fiel a Yahweh Y tiene usted Que trabajar Y tiene usted Que ser obediente Y entrar a todos Los pactos Y cumplir con Todos los mandamientos Dice En Matiyahu 24 Verso 42 Velad pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro Adón Nuestro Señor Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese a qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis ¿Quién es pues El siervo fiel? ¿Se da cuenta? La fidelidad Y prudente Al cual puso Su Adón Sobre su casa Para que les dé El alimento A tiempo Yo le estoy dando Este alimento Ahorita De la Torah No es mi palabra Es la Torah A esta bella Congregación A esta bella Quejilá Hanabeshalongos Y pasa aquí En Tehuacán Puebla, México Pero también Nos está permitiendo Compartir la palabra Del Eterno A usted Yashua HaMashiach Es su nombre Entonces el 45 ¿Quién es pues El siervo fiel y prudente Al cual puso Su Adón Sobre su casa Para que les dé El alimento A tiempo Le estoy dando Este alimento A tiempo A tiempo Es mi obligación Muy dichoso Aquel siervo Al cual cuando Su Adón Su Señor Venga Le halle Haciendo así De cierto De cierto Digo que Sobre todos Sus bienes Le pondrá Pero si aquel Siervo malo Dijera en su corazón Mi Adón Tarda en venir Y comenzar a golpear A sus consiervos Y a una comer Y a beber Con los borrachos Vendrá el Señor El Adón De aquel siervo En día Este no espera Y a la hora Que no sabe Así está la iglesia cristiana ¿Por qué? Porque no están Siendo fieles A Yahweh Y no están Obedeciendo Ningún mandamiento De Elohim Y lo castigará Verso 51 Duramente Y pondrá su parte Con los hipócritas Ahí será el lloro Y el crujir De dientes Por lo tanto La exhortación Hoy Es que todos Acá nos mantengamos En Kedushah En santidad Y usted Que es cristiano Y que le amamos Y por eso le hablamos Le decimos Que venga Y guarde pronto La Torah Guarde el Shabbat Guarde las fiestas De Yahweh Entre a todos Los pactos Incluyendo La circuncisión Del corazón Y la circuncisión Física Que no ha pasado Así que Sobre el siervo fiel Está hablando aquí Yahshua Y está hablando También sobre un siervo Infiel Entonces tenemos Que entender esto Que la fidelidad Va a ser galardo Pero la holgazanería Y la desobediencia Van a ser Duramente castigadas Dicen Matillajú Que el amor de muchos Se va a enfriar Y se aborrecerán Unos a otros Se entregarán Unos a otros A muerte ¿Por qué? Viene la pregunta Por ver Y escuche muy bien La desilusión De que no hubo rapto Cuando Empiecen más calamidades De las que ya estamos viendo Y más terremotos De los que ya estamos viendo Y más erupciones Volcánicas De las que ya estamos viendo Y que el pueblo cristiano Comprenda Que no hubo Un arrebatamiento Ellos van a entregar A los mesiánicos Por odio Y van a decir He aquí Que está Un mesiánico Que guarda Torah Ahorita voy a profundizar Sobre eso Vamos a Mateo 24 Verso 12 La desilusión De que no haya rebato Va a causar locura En muchos Y desilusión Porque Ellos tienen puesta Su mirada En lo material En Mateo 24 Verso 12 Dice Y por haberse multiplicado La maldad El amor de muchos Se enfriará Entonces va a haber Una confusión Aquí Dentro de poco En todo el mundo Más bien Y eso va a crear Valga redundancia Que se entreguen Unos a otros Todo Está listo Para el gobierno mundial Todo ya está listo Para que ese gobierno mundial Ya se instaure La guerra Está más cerca De lo que pensamos Para que de ahí Surja El anti-Mashiach Muchos van a poner De pretexto Que el rapto Ya sucedió Y que fueron dejados Para seguir predicando Entonces Muchos pastores Entre comillas Famosos Que solamente les interesa El dinero de las ovejas Van a decir Bueno El rapto ya sucedió El arrebatamiento Ya sucedió Pero a mí me dejó El Señor Para que yo le siga Predicando Esa es una mentira De Satanás No lo crea No lo crea Entonces vuelvo a repetir Porque es importante Muchos van a poner De pretexto Que el rapto Que el arrebatamiento Ya sucedió Y que fueron dejados Para seguir predicando Pongan mucha atención Todos acá A usted que nos ve A través de este video Esto mismo Esto mismo Sucedía desde la época De Shaul Llamado Pablo Shaul es lo correcto Vamos a segunda de Timoteo Y ahorita Vamos a entender En segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 17 Y 18 Esto si quiero que lo busquen Todos por favor Acá rápidamente Segunda de Timoteo Capítulo 2 Verso 17 Y 18 Y cuando lo tengan Me dicen un omen Por favor Bendito es Yahshua Hamashia Y su palabra Carcomerá Como gangrena De los cuales son Y meneo y fileto Que se desviaron De la verdad Diciendo que la resurrección Ya se efectuó Y trastornan la fe De algunos Fíjese muy bien Fíjese muy bien Todos acá Si eso existía Desde la época De Shaul Que estaban diciendo Que ya había sido La resurrección De los muertos Que nos esperamos Para estos últimos tiempos Donde va a haber Mucha presión De todo tipo Presión política Religión Hambrunas Pestes Destrucción Ahora La trompeta final Es el día Del Adón Y nuestra reunión Con él Salvándonos De su ira El nuevo nacimiento A lo que se refiere En Johanan 3 Es precisamente Es precisamente Perdón Cuando nuestros cuerpos Corruptos O mortales Se han transformados En un cuerpo Que está equipado Para el reino De los cielos Vamos a Johanan A Juan Porque siempre Se había entendido mal Pero bendito Es Yahshua Hamashiach Que él está derramando Más de la lluvia Tardía De su Ruajacodes De su Espíritu Santo Lo correcto es Ruajacodes Para que entendamos bien Cuando él está hablando Yahshua Hamashiach Con Nicodemo A eso se estaba refiriendo El nuevo nacimiento Pongan mucha atención Todos acá Y usted que nos vea A través de este video Amablemente El nuevo nacimiento No es como El cristianismo dice Recibí a Cristo Y nací de nuevo No No es inclusive Cuando tú Tú mi amado Mesiánico Usted es mesiánico Que nos vea A través de este video No es cuando usted dijo Voy a guardar Torah Ya nací de nuevo Tampoco se está refiriendo A eso Yahshua Hamashiach Sino cuando nuestros cuerpos Se han transformados Yohanan 3 3 Respondió Yahshua Y le dijo De cierto De cierto Te digo Que el que no naciere De nuevo No puede ver El maljuj El reino del Ojim Quiero ser muy enfático Que se está refiriendo A cuando suene La final trompeta Y nuestros cuerpos Sean transformados Y si estamos muertos Él nos resucitará A eso se refiere aquí El nuevo nacimiento No al decir Acepto a Cristo Porque eso no existe Y ahora me voy a portar bien O Usted mesiánico Perdón que sea repetitivo Ahora voy a guardar la Torah Ahora voy a guardar el Shabbat Y entonces ya nací de nuevo No se está refiriendo En la profundidad De la Torah De la Taná Del Brija Del Sha Yashua Hamashia Se está refiriendo A cuando los cuerpos Se han transformados Y es Nacer De nuevo Todo el estruendo De la trompeta Y gloria No es En silencio Ni en secreto Como lo enseña La iglesia cristiana Voy a ir repitiendo Ciertas ideas Que tienen más peso Todo el estruendo De la trompeta De Shofar Y gloria Tejilá No es en silencio Ni en secreto Por lo tanto No hay arrebato Pre-tribulación Ni a mitad de la tribulación Sino Post-tribulación Y nos guarda De la ira A quienes A su pueblo Y trae Por lo tanto Para que usted Este protegido De todo lo que ha de venir Tiene usted que guardar La Torah De Yashua Y estar bajo su talit Inventar Una avenida Secreta Y sin ruido De Yashua Hamashia Es blasfemia Inventar Que Yashua Hamashia Viene en secreto Y se lleva a los suyos Es agregarle A la Biblia Y dice A la Tanakh Y dice Que aquel que le agregue Será maldito Entonces Por lo tanto Nosotros no podemos Agregarle Ni debemos agregarle Ni debemos quitarle Yo Me menciono En primer lugar Y muchos Tuvimos que pedir Perdón Al Padre Eterno Yahweh Por haber enseñado Esta mentira Pero bendito Es Yashua Hamashia Que está viendo Varones valientes Que me voy encontrando A través de internet Por todo el mundo Que están diciendo Yo estaba equivocado Y yo reconozco Ante Yashua Hamashia Que yo decía mentiras Pero si usted Es un pastor cristiano Y usted no quiere Enseñar la verdad La ira está Preparada Para usted No se lo deseamos Le deseamos Y vamos a estar orando Por usted De ayunando Para que usted Se arrepienta No importa Lo que diga Su denominación No importa Lo que digan Sus vecinos O sus amigos Cristianos De denominaciones Lo que interesa Es lo que piense Yashua Hamashia De usted Gloria a Yahweh Por su rajamim Por su misericordia Muchos pastores Y evangelistas Por el dinero Y por cobardes Dirán que Esto es una mentira Pero es la verdad Con la Biblia en la mano Muchos pastores Evangelistas Por el interés Del dinero Y vuelvo a repetir Por cobardes Van a seguir Con la mentira Del arrebatamiento Antes de la tribulación O la mentira Del arrebatamiento Del rapto A mitad de la tribulación Pero no es así No hay tal Y por qué van a seguir Con esas mentiras Para no perder Sus posiciones Y sus posesiones Ahora Eso que importa Si está en juego Su alma Y la de millones Que lo siguen Vamos a Mateo 24 Y vamos a ir entendiendo Un poquito más Del tema En Mateo 24 Verso 27 Y 28 Así que la La resurrección De los muertos Y la transformación De los vivientes No es ningún secreto Va a ser A un gran shofar Al toque De De la trompeta final En Mateo 24 Verso 27 Y 28 Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será También la venida Del hijo del hombre Porque donde quiera Que estuviera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas Pongan acá Todos mucha atención Por favor Y usted que nos ve Al verso 28 Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Allí se juntarán Las águilas Así como los carroñeros Llegan a tiempo A los cuerpos muertos Así los malajín Los ángeles Llegan a tiempo A las tumbas De los justos De los adikín Cuando son enviados Para levantarlos En un abrir Y cerrar de ojos Pero es hasta entonces No antes La atmósfera del planeta Va a estar oscurecida Por el mal del hombre Por la guerra Termonuclear Y tanto desastre Los malajín Los ángeles Dejarán ver Su resplandor Y van a atravesar La oscuridad Y van a reunir A los escogidos De los cuatro vientos Vamos entonces A Mateo 24 24 En Matillajo 24 24 dice Porque se levantarán Falsos ungidos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuera posible A uno de los escogidos Fíjense muy bien Como dice el verso 25 Ya os lo he dicho antes Pero este pasú Este versículo No dice Ya os lo he dicho antes Yahshua Hamashia Sabía perfectamente Como Elohim Que habría muchos engaños En estos últimos tiempos Y lo estamos viendo Pero no dice El versículo 25 Ya los he dicho antes Sino Dice lo siguiente Miren Observen Yo estoy Prediciendo Esto Eso es lo que dice En el original Miren Observen Pongan atención Yo estoy Profetizando Que va a suceder eso Y es lo que está sucediendo En estos últimos tiempos Mucha gente Está siendo engañada Y lo importante Es que esa gente Salga rápido De donde está De las tinieblas Usted cristiano Usted cristiano Usted cristiana Siga la verdad Arrepiéntase Que no le interesen Las críticas Y las burlas De los pastores De sus Congregaciones De sus denominaciones Que no le interesen Las burlas De sus familiares Esta es la única Verdad Estoy seguro Que es una gran Desilusión Para usted Saber que no hay Un arrebatamiento Pre-tribulación Y a mitad De la tribulación Estamos diciendo Lo que dice En la Torah En la palabra El Eterno No ame usted Amado cristiano Amada cristiana No ame usted Las palabras De comodidad Confeccionadas Por el hombre Más De lo que usted Debería amar A Yashua HaMashiach No ponga a nadie Arriba de Yashua HaMashiach Recuerde la parábola De que un ciego No puede guiar A otro ciego Y solamente voy a dar La cita Es Matiyahu 1514 Mateo 1514 Entonces ahorita A nivel mundial Cantidades ciegos Están guiando A la gente Pero todos Están cayendo En un hoyo Ahora quiero que Por favor Todos acá Y usted allá Donde nos ve Anoten el orden De como se van a suceder Las cosas Según el Brita de Yashua No según lo que piense yo El contexto es Siete sellos En esos siete sellos Satanás es despojado Del cielo Y cae a tierra ¿Se imagina usted? Eso lo vamos a pasar Si el Eterno Nos presta vida Por lo tanto Ahora van a entender Todos acá Todos acá Amados Todos los que están acá Porque te he dicho Guarda el Shabbat Guarda las fiestas Guárdate en Kedushah En santidad Entra a todos los pactos Porque las cosas Se van a poner Se van a poner muy feas Siete sellos Decía yo Satanás es despojado Del cielo Y es lanzado A tierra Anoten abajo Seis trompetas No siete Nada más Ahorita Seis trompetas Se dispara la guerra Y el orden mundial El gobierno mundial Pues toma poder En el lapso de las seis trompetas Se desata la guerra Y desde luego El gobierno mundial Del anti-Mashiach Conocido como anticristo Pero lo correcto Es anti-Mashiach Abajito de las seis trompetas Por favor pongan Siete truenos Siete truenos Y es la gran tribulación Y anótenlo por favor Todos con letra grande Persecución de los creyentes Persecución de los creyentes Eso está en la Tanakh No lo podemos quitar Siete truenos La gran tribulación Se suelta como nunca Y viene una persecución De creyentes Abajo de los siete truenos Por favor pongan Séptima y final trompeta Séptima y final trompeta Resurrección Que es la primera O sea la primera resurrección Y el galardón Para los kadoshim El galardón para los santos Eso sucede Eso sucede en la séptima y final trompeta La primera resurrección Y el galardón A los kadoshim Abajito de la séptima y final trompeta Pongan siete copas Y tú después vas a leer tu libro De apocalipsis Ahí en tu Tanakh En tu Biblia En tu Tanakh Siete copas Pongan por favor Atribulados Los que atribulan Es decir Los que atribularon A los kadoshim A los que seguimos A Yahshua Hamashiach Ellos ahora van a ser atribulados Con la ira de Elohim Y esa es la venganza Pero nosotros ya no estaremos acá Pero recuerde Eso es mucho mucho después No es como le habíamos entendido Abajito de las siete copas Armagedón Armagedón Yahshua Hamashiach regresa Y Satanás Hasatán es atado por mil años Eso va a suceder en Armagedón Y sobre eso vamos a platicar con más calma Vamos a ministrar con más calma Abajito de Armagedón Milenio Yahshua Hamashiach Reina Y nosotros con él Pero quienes Los que hayan guardado y aceptado Desde luego la Torah Y a Yahshua Lógico como Mashiach Y después de El milenio Abajito puedo poner El fin Es la segunda resurrección Y el juicio del gran trono blanco Ese es el orden Correcto Ahora Tú lo tienes ahí Y mira que la Resurrección Es Mucho después La primera resurrección Es mucho después De los sellos Y mucho después De que pasen las seis trompetas Y antes De la ira Ahora Siguiendo con el tema De códigos bíblicos No Hay que escuchar Por lo tanto A los falsos profetas Que dicen que Yahshua Vendrá en secreto Por los suyos Shaul Inspirado por el Ruach Hakodes Escribió Y vamos a segunda De Tesalonicenses Bendito es Yahshua Hamashia En segunda De Tesalonicenses Capítulo Uno Seis Versos seis Siete y ocho Es segunda De Tesalonicenses Capítulo uno Versos seis Al ocho Porque es justo Delante del ojín Pagar con tribulación A los que Os atribulan A eso se está Refiriendo Shaul Y a vosotros Que sois atribulados Daros reposo Con nosotros Cuando se manifieste El adón Yahshua Hamashia Desde el cielo Con los malajín De su poder Quien va entendiendo Por favor En llama de fuego Para dar retribución A los que no Conocieron El ojín Ni obedecen Las nuevas buenas De Yahshua Hamashia Y sabe cuáles son Las buenas nuevas De Yahshua Hamashia Seguir la Torah Completita Entonces Cuando Los kadoshim Seamos Resucitados O sacados Antes de la ira El eterno Va a derramar Precisamente su ira Para atribular A los que atribularon A los que Persiguieron A los creyentes En Yahshua Hamashia Y los que Guardamos La Torah Pero Tiene que venir Con los malajín Y eso no es En silencio Y eso no es Un secreto Viene con todo El poder De su gloria Pero quiero hacer La aclaración Que para nada Me estoy refiriendo Que pone sus pies En la tierra No es la segunda Venida Nosotros no estamos Inventando otra Venida para que sean Tres No No Ahora Ese día Terminará Y Vamos entonces A romanos Por favor Romanos 2 Verso 3 Alabado es Yahshua Hamashia Romanos 2 Verso 3 En adelante Y piensas esto Oh hombre Tú que juzgas A los que tal Hacen Y haces lo mismo Que tú escaparás Del juicio Del ojín O menospreces Las riquezas De su benignidad Paciencia Y longevidad Ignorando que su benignidad Te guía al arrepentimiento Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras Para ti mismo Ira Para el día De la ira Y de la revelación Del justo juicio Del ojín El cual pagará A cada uno Conforme a sus obras Vida eterna A los que perseveran En bienhacer Buscan gloria Y honra E inmortalidad Pero ira Y enojo A los que son Contenciosos Y en el que son De la hermosa Y en el que son Y en el que son De la hermosa Y en el que son